Pudiste ya recuperar a algunos de los jugadores que estaban estimados, me imagino que ya estará también de regreso a todos los estados presentados con sus selecciones. Viene la parte fundamental del torneo, con una recta final complicada, Santos está ahorita fuera de zona de calificación, ¿qué pudiéramos esperar o qué visualizas tú en este proyecto de que hay que terminar la temporada regular? Conscientes de todo lo que mencionas, creo que viene la parte importante del torneo, donde se definen las posiciones y obviamente nosotros no estamos más que en el mismo objetivo de cumplirlo, de estar en la liguilla, que es lo que nos interesa a nosotros, y que bueno, para eso es estar bien concentrados y tener un cierre donde tengamos los resultados que nos favorezcan, debido a un desenvolvimiento del equipo correcto, estamos trabajando en ello, vamos a seguir insistiendo y obviamente tenemos bien claros nuestros objetivos, que es calificar y es pasar a la final del torneo de CONCACAF. Profesor, hoy más que nunca es primordial una victoria por la posición en la tabla, ¿no traer otra cosa que no sea el club o sería rellegarse mucho en esa competencia? Sí, sí, lo vemos así, tal cual, el grupo está ahí muy cerrado, tenemos que sumar, si queremos seguir estando en ese grupo privilegiado de los ocho, entonces sí, coincido contigo, creo que es un partido muy importante, si no definitorio porque quedan otras fechas por delante, sí muy importante para el momento en que vivimos y para lo que estamos pasando. ¿Qué podemos esperar del Atlas ahora ya con el final del premio? Bueno, obviamente cuando hay un entrenador nuevo, obviamente todos se vuelven a mostrar, todos hay una ilusión por mejorar y bueno, yo creo que eso estará pasando en Atlas, pero nosotros nos ocupamos más de lo nuestro y respetando siempre al rival, sabemos que todos los partidos son muy complicados, ahora vamos de visita y vamos a enfrentar a un rival también necesitado de puntos. Profe, en el tema de los lesionados, ¿ya vas a poder juntar con ellos o vas a esperar a utilizarlos en el partido de ida de la Conca Chambos? Afortunadamente ya están todos, Mateo se incorpora, puede participar, va al viaje, todos los demás entrenaron ya en la semana, pero quizá el que todavía le falta algo es a Ayrton, pero ya entrenó, todos se reportan listos. ¿Cómo llegó José Juan Bárbara? Llegó bien, pese a la fuerte entrada que ahí tuvo en el partido, viene bien, hoy ya pudo trabajar, o trabajó, ayer llegó en el transcurso del día, se incorporó al entrenamiento hoy y lo hizo normalmente. No pudimos ver el entrenamiento, ¿te faltó alguien por llegar? ¿Valdés, los que están con la suerte? No, no, Valdés ya también se reportó, los tres jóvenes que estaban en Europa también, Angulo, Arteaga y Aguirre, y todos se reportaron listos, el plantel está completo, te digo, el único que yo creo que todavía le faltan un poquito más de sesiones, de entrenamiento, es a Ayrton. Pues entiendo que ya pudiste hablar un poco al respecto, pero una derrota en este partido te podría mandar hasta el puesto número 13, caer por debajo de Toluca, de Lobos, por eso me imagino que debe ser muy importante ganar, sobre todo no solo conseguir puntos, sino ganar. Sí, sabemos que ahí hay muy poca diferencia y el que vaya dejando escapar puntos, pues cada vez se va a ir alejando, entonces tenemos claro lo importante que es este compromiso, repito, si no es definitorio, sí es muy importante para mantener el paso y estar peleando en la parte alta de la tabla, entonces vamos con esa mentalidad de sacar tres puntos en Atlas y de estar otra vez en la parte alta de la tabla, ¿no? Profe, a veces las pausas de Pecha FIFA no son muy buenas, ¿cómo es el equipo para tomar la actividad? Sí, pues son como cada quien las encare esta semana, nosotros tratamos de recuperar al grupo, sobre todo en lo cargado que venía de tantos partidos seguidos, que eso obviamente también crea un cansancio mental y creo que fue bueno para liberarnos y estar otra vez fuertes para la parte definitoria de los torneos que estamos peleando. ¿Sigues pensando en los dos torneos? Totalmente, en los dos torneos. Por ahí mencionabas que están conscientes de lo que viene, pero el aspecto anímico, ¿tú cómo lo has trabajado o tú cómo lo ves? Yo creo que fue muy importante, a eso me refería con a veces el estrés, el cansancio mental, el viaje, la seguidilla de partidos, obviamente agota, ¿no? Entonces este periodo de la fecha FIFA, que afortunadamente buscamos que no hubiera partido, normalmente se hacen partidos, tratamos de evitar esa posibilidad para recuperarlos todos en todos los sentidos. Y uno de los más importantes era ese, en lo anímico y en lo mental, estar fuertes para todo lo que viene, ¿no? Tuvimos nuestras sesiones de coaching, aprovechamos muy bien para tener otro tipo de dinámicas que nos ayudaran a estar bien para lo que viene, que es muy importante y son partidos definitorios, ¿no? Pero, ¿qué tanto te sirve esto que ya comentas? Si te fue Gallo, si te fue Diego, y a lo mejor los lesionados tampoco pudiste contar con ellos, ¿realmente sí sirve esto que ya comentas? O sea, la fecha FIFA como periodo de descanso, aún cuando no hayas podido contar con muchos elementos, también los que se fueron en el asunto 22. Sí, lamentablemente, bueno, ese aspecto no estaba en nuestras manos, había llamados y bueno, los respetamos, pero el grueso del grupo se quedó acá y nos dio para recuperar a lastimados, nos dio para fortalecernos en todos los sentidos, tanto en el físico, táctico, como en el anímico, como en el mental, que creo va a ser muy importante para volver a afrontar esta seguidilla de partidos que ya vienen y que son de partidos muy trascendentales, ¿no? Oye, profesor, lo que fuiste a conocer a Kupre, ¿qué opinas de él? No, yo creo que es un entrenador joven, está recibiendo su primera oportunidad y obviamente es un entrenador que ha pasado por vestuarios importantes, que tuvo una muy buena carrera de futbolista y obviamente va a querer toda su experiencia plasmarla y transmitirla a su equipo. Yo creo que buscará aprovechar su oportunidad que se le está dando, ¿no? Buscar su primera victoria ante un equipo en el cual ya formó parte y pues formó parte de un campeonato. ¿Esto lo motivará más todavía? Yo creo que sí, obviamente, pero aparte de eso, pues bueno, él es una persona de fútbol que obviamente sabe que las oportunidades hay que írselas ganando y que hay que levantar la mano. Él estará haciendo todo lo posible por levantar a Laslas. Obviamente yo creo que tiene un sabor especial este partido todavía más porque él perteneció a esta institución y lograron cosas importantes, entonces yo creo que sí, para él puede ser más, crearle más ilusión un resultado contra nosotros, ¿no? Y no solo él, ¿no? sino también Osvaldo e Isijara, o sea que también pertenecieron a la institución y que si bien ustedes los conocen a ellos, ellos también los conocen a ustedes, ¿no? Sí, yo creo que ya. Es muy difícil que en el fútbol actual haya sorpresas. Nos conocemos bien, obviamente Osvaldo y Isijara también hicieron muy bien las cosas acá en el club y conoce lo que se pide acá y la entrega que se necesita, entonces es un aderezo más para el partido, pero al final de cuentas el que esté más aplicado, el once que esté más, con más determinación dentro de la cancha y tenga más claras las ideas, pues va a cargar el partido de su lado, ¿no? ¿Quién le podrá dar, con fe al Atlas, orden o piensas que lo va a soltar más? Vamos a ver, él va empezando, él dirigió el partido de Toluca donde hizo una línea de cinco, no sé si la va a mantener, pensando a lo mejor que nosotros en nuestros dos nueves, no sé, la verdad eso pues ya respetamos lo que él vaya a hacer con Atlas, pero obviamente al ser un entrenador novato va a querer demostrar y va a querer estar enchufadísimo y creemos que vamos a encontrar un Atlas mucho mejor de lo que ha venido siendo. Profe, anterior hablaba Julio Furch que para llegar a la Liga necesitan sumar más de 10 puntos, ¿no tienen esa meta visualizada y a lo largo con ellos? Sí, creo que todos tenemos claro, tenemos que sumar y siempre lo hablamos y lo decimos así, el partido más importante para calificar es el que sigue. Los tres puntos estos que vienen con Atlas son muy importantes, repito, si no son definitorios, porque en la suma de los partidos que quedan todavía hay puntos para generar, pero sabemos que los torneos se califican con 25 puntos, yo creo que por eso te dio ese número Julio, ¿no? ¿Cuál es tu balance en estas dos primeras partes del torneo? Yo lo valoro mucho, llevar dos torneos no es cosa fácil, estar, somos en el torneo de CONCACAF, el equipo que ganamos los cuatro partidos, no es fácil, entonces yo valoro mucho lo que han hecho los muchachos, creo que es importante, ahorita estamos fuera de zona de calificación, pero tampoco están lejos los de arriba, quedan partidos muy importantes y el esfuerzo que han hecho yo lo valoro bastante y creo que eso es lo que nos va a mantener, esa intensidad y esa determinación por jugar los dos torneos nos tiene que dar recompensa. ¿Estos 18 puntos tienes algún presupuesto estimulado para poder avanzar? Vamos a ir partido por partido, te digo, no me sirve pensar en los tres puntos de la última jornada si no gano estos de Atlas, entonces ahorita los que me interesan son los de Atlas y en su momento el partido que sigue es el más importante. Profesor, ahorita hablabas del balance, ¿consideras que se le puede exigir más a este equipo que tuviera zona de clasificación y también en la semifinal de la CONCACAF? Sí, claro, yo creo que todo es perfectible, obviamente, creo que en algunos partidos nos hemos quedado cortos en la recompensa pese a que el equipo lo trabajó bien los partidos me acuerdo de algunos ahorita rápidamente pero esto ya está, ya pasaron, ya fueron, no podemos hacer nada al respecto, lo que sí podemos es en los puntos que quedan tratar de disputarlos con mucha honestidad y tratar de sacar la mayor cantidad para estar en la liguilla. en este torneo han batallado para sacar resultados de visita, ¿en tu opinión a qué se debe esta situación? Te digo, refiriéndome a la pregunta pasada también, ahí me acuerdo de Puebla, me acuerdo de Lobos, que fueron partidos que pudimos haber sumado puntos y se nos fueron, creo que a Veracruz también nos faltó 10 minutos manejo de partido para cerrar esos tres puntos y estamos hablando de partidos fuera de casa donde hemos dejado ir cuatro o tres puntos que estaríamos en otra posición ahorita, así de difícil es el torneo cuando son tan pocas jornadas tratar de mejorar siempre en ese sentido no quedarnos con la sensación de que pudimos sino de que lo hicimos entonces es claro que todo es perfectible y vamos a tratar de mejorar ese aspecto en lo que viene ¿Qué te pareció el debut de Martino? Bien, bien, me gustó la verdad creo que coincido también con sus palabras hay que tener equilibrio creo que es el inicio nada más ser pensantes equilibrados me gustó porque creo que se plasmó una idea en la cancha pese al corto tiempo de trabajo quedó claro lo que se buscaba dentro de él y bueno a mí en lo particular me gustó ¿José Jomás que pudo tener unos minutos quizás? Bueno, eso ya lo manejará él por lo que yo hablé con él es un jugador que le gusta mucho y bueno los minutos poco a poco se los va a ir ganando el gallo ahí en selección mientras siga haciendo las cosas bien acá en Santos no me queda duda de que será muy considerado por el Tata ¿Qué piensas de esta Liga de Naciones de CONCACAF que se va a jugar en fechas FIFA de septiembre en adelante? Bueno, sí son torneos que vienen apareciendo y que a veces son importantes aunque a veces se enciman mucho y pasa que se saturan las fechas pero adelante vamos a ver que el proyecto camine suena interesante me gusta y ojalá sea un éxito y que se acomode bien en fecha ¿Enfrentar equipos como Bermudas con todo respeto parece que le aportan poco al fútbol mexicano? Sí nos gustaría enfrentar pero es la posición geográfica que tenemos y pues es la que debemos de respetar y respetar a los rivales y bueno ellos también quieren crecer y esos partidos para ellos son muy importantes y nosotros darle el trámite para que cuando vayas avanzando los rivales van a ser mejor ¿no? Rayan no sé si ¿no? Gracias Sale No, gracias Sale Sale Sale